Noticias de la Kings League Hola a todos, soy Ibai el noticiero y hoy les traigo una noticia que nos transporta al apasionante mundo de la Kings League. En un emocionante partido en el Kyupre Arena, Gerard Romero, presidente del equipo Gijantes, se convirtió en el centro de atención cuando decidió intervenir desde su cabina. La tensión estaba en el aire mientras los jugadores de Gijantes protestaban enérgicamente al árbitro por una serie de decisiones controvertidas. La polémica se desató cuando el árbitro tomó una decisión que no fue bien recibida por los jugadores de Gijantes. Y la protesta en el campo de juego se hizo sentir con fuerza. ¡Hullón! Tanto protestar. Lo que se tiene que hacer es jugar y estar por el juego, no por celebrar las cosas. Claro, sí, sí. Tiene toda la razón, Joseja. Y le puede atizar bien a José ahora. La respuesta de Gerard Romero fue un recordatorio de la importancia de mantener la calma y la concentración en momentos cruciales del juego. Su llamado a la acción fue recibido con aplausos por parte de algunos seguidores, mientras que otros comentaron en las redes sociales sobre la decisión sorprendente y efectiva del presidente de Gijantes. ¿Qué opinas? ¿Crees que estuvo bien Gerard Romero? Abrimos debate. Dejen sus comentarios.